... Compañeras, compañeros, primero un gran reconocimiento porque a un año de la toma armada y militar que ordenó Felipe Candelar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Las instalaciones de una empresa estratégica de una empresa al servicio del Estado para proporcionar el servicio público de electricidad donde ellos pensaban por la misma opinión que dieron los que se encargaron de dividir al sindicato y le ofrecieron al gobierno que este movimiento no iba a resistir ni tres veces que la mayoría íbamos a estar liquidados y eso es una mentira porque tenemos más de 16 mil compañeros en activo que no hemos aceptado las migajas del gobierno y que no hemos aceptado nuestro contrato colectivo de trabajo y que la lucha del ESMIR que no nació ayer sin más de 96 años hoy demostramos y aquí están las evidencias en la audiencia el día de hoy el sistema de administración y anagenación de bienes que nombró el Ejecutivo el día 11 de octubre para liquidar para liquidar supuestamente la empresa y las declaraciones de la CFE y este documento que hoy buscan evadir su responsabilidad de sostener el contrato colectivo de trabajo deja muy claro que todo lo que hicieron fue de manera ilegal porque recordarán publicado el decreto a las cero horas del día 11 de octubre 25 minutos después fueron a un notario público a hacer la transmisión de todos los bienes de todas las líneas subestaciones plantas de generación centros de trabajo materiales equipos de herramientas lo hicieron a la CFE sin haber acta entrega recepción sin haber cuantificado y hacer los inventarios que corresponden como una obligación del SAE y también corresponde estar registrando cada uno de los bienes en la dirección del registro de bienes nacionales porque esta empresa no es de Felipe Calderón camaradas esta empresa que nació con capital extranjero que era la México Lion Power Company después aumentó su patrimonio con las inversiones del Estado con la nacionalización en 1960 y pusieron a la compañía de luz y fuerza del centro S.A. de C.B. porque ya el Estado había comprado el 80% de las acciones que tenían los extranjeros después de eso a todos nos consta que en el 89 el Congreso de la Unión legisla para dar paso a la creación de un organismo público descentralizado como lo establece el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional para una actividad estratégica y proporcionar un servicio público de electricidad como parte del desarrollo económico y social del país hoy este documento que está aquí anexo 6 número 95 98 que mete como argumento el SAE dice porque lo firman en agosto de este año donde rectifican la entrega de los activos a la CFE y le ponen que entregaron los activos y que se los dieron en comodato todos los centros de trabajo en comodato violando la constitución sin inventarios y saben a quien le pusieron en comodato las paterencias al ingeniero Félix Néstor Moreno Díaz y el director de finanzas de la CFE que también está investigado por actos de soborno allá en Houston en Estados Unidos camaradas este documento lo firman en agosto de este año agosto de este año y acaba de renunciar este señor en septiembre el 14 de septiembre de este año renuncia esta es la opacidad y la corrupción que defiende Felipe Calderón tenemos que señalar que es en toda la cronología y listado de nuestros centros de trabajo de las subestaciones líneas de transmisión redes de distribución vehículos herramientas materiales pero sin cuantificar lo hicieron de manera general y esto trae responsabilidades como servidores públicos al director del sistema de administración en la generación de bienes y esto es fundamental ante lo que venimos sosteniendo en el congreso de la unión el congreso que legisló para crear dos organismos públicos descentralizados uno creado en 1937 que fue CFE y otro que se le da entrada con la modificación al artículo cuarto transitorio de la ley del servicio público en 1989 y quedó a través del decreto de 1994 son dos organismos públicos descentralizados dice que ya no está luz y fuerza y aquí como dato le entregan a la CFE toda nuestra nuestra empresa pero dice que esto en seis años le pueden regresar los activos al SAE y ahorita están explotando la infraestructura que hemos construido estos son pruebas que llevaremos esta misma semana al congreso de la unión porque va a comparecer Georgina que se en la Cámara de Diputados Georgina que se le da responsable como titular del sector porque ella está para administrar y no está para poder utilizar los activos que se lo pongan en comodato a la CFE y la CFE esté sacando provecho de la infraestructura con compañías contratistas que ya salió a la luz pública también que son los dueños de las compañías contratistas Félix Néstor Moreno Díaz como prestanombres tiene sus empresas y hasta el hermano de Javier Lozano que está con compañías contratistas en la CFE camaradas y hasta Alfredo Elías Ayub que a un año de las denuncias en Houston hoy dice ya pusimos una denuncia en PGR y tiene un año de investigación en Houston de la FBI pero todo esto es gracias a la resistencia de nosotros que está saliendo a la opinión pública nacional e internacional toda la corrupción del gobierno de Felipe Calderón camaradas esto será importante para darle el sustento de lo que tiene que restablecer el Congreso de la Unión con lo que ha ordenado y he sido claro con todos ustedes de que tenemos la razón camaradas de que hoy no nos podemos ir a ningún otro lado hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derec ha sido un año difícil ante el abuso de la autoridad hoy con la ley en la mano nos quieren arrebatar la industria eléctrica cuando el ESMED fue impulsor para nacionalizar la industria eléctrica ante los abusos de las empresas multinacionales hoy tenemos esa gran responsabilidad todos de señalar con índice de fuego a los veninos y a los ladrones como es el gobierno de Felipe Calderón y hoy ustedes pongan atención en el artículo que saca John Sacks Fernández un investigador de la UNAM en donde dice todo esto de luz y fuerza de la entrega del patrimonio nacional son compromisos que hizo Felipe Calderón con los organismos financieros internacionales entregar la industria eléctrica entregar petróleos mexicanos entregar la educación pública entregar la seguridad social y acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora se lo vamos a permitir a Felipe Calderón no se lo vamos a permitir por eso vamos a continuar con la unidad firme del sindicato mexicano de electricistas hoy no defendemos a las personas y a mi gente hoy defendemos nuestros principios ideológicos de nuestra gran institución que se llama sindicato mexicano de electricistas poblados porque la defensa histórica legítima o honrada es por los jóvenes y los niños que están aquí para que tengan un buen futuro una escuela pública y un salario para los trabajadores que es dejarlos adelante hoy la crisis financiera y económica de este gobierno bandido de Felipe Calderón que la clase trabajadora pague mientras que ellos están sacando los recursos del daño público hoy otra de las mentiras de Calderón dijo que tomaba la decisión de extinguir para utilizar mejor los recursos económicos del pueblo de México para generar empresas dijo que lo hacía para invertir a la UNAM y esta semana escandadosamente nos dicen al pueblo de México que la Secretaría de Hacienda acaba de solicitar un préstamo de mil millones de dólares a pagar en cien años que poca madre aunque con la extinción de la empresa iba a haber ahorro que el país iba a salir adelante y hoy no nada más nuestros nietos sino los bisnietos más serán endeudados ante la política corrupta de Felipe Calderón hoy afortunadamente tenemos los inventarios de la empresa cuántos vehículos cuánto presupuesto cuántas auditorías cuántos centros de trabajo y las pertenencias de nosotros que se quedaron aquí le entregan a Néstor Félix Moreno Díaz porque hemos hecho un llamado a la Comisión de Trabajo para que cada uno de los trabajadores que estamos en la resistencia nos hagan una descripción de los bienes de su propiedad que se quedaron impautados en los centros de trabajo porque le vamos a demandar antes de que se larga del país tenemos que demandar penalmente a Néstor Félix Moreno Díaz porque hubo compañeros que dejaron su computadora dejaron sus pertenencias personales incluso dejaron hasta recursos económicos y ya con el jurídico del sindicato tenemos el formato para poderle pintar de responsabilidades y penalmente antes de que se largue este bandido de Félix Néstor Moreno Díaz Camaradas porque lo quisieron de pedir a un sindicato democrático independiente ante la falta de legitimidad de Felipe Calderón llegó cuestionado a la elección y visó una guerra en contra del crimen organizado lleva cuatro años y la violencia en el país hoy ha aumentado gastándose el dinero para comprar armas al extranjero gastándose el dinero para militarizar el territorio nacional cuestionado en todo el mundo Felipe Calderón por eso regresa a de pedir a un sindicato como el nuestro para mostrar legitimidad ante el país pero hoy los usuarios que no creían en la lucha de BESMÉ hoy ven su factura de luz incrementado a más del 100% ya hay una explicación